La imitación de Cristo Tomás de Kempis Capítulo 25 ¿Cómo enmendar toda nuestra vida de modo fervoroso? Cuida con mucha diligencia el servicio de Dios. Y piensa constantemente, ¿a qué has venido? ¿Y por qué dejaste el mundo? ¿Por ventura? ¿No lo despreciaste por el fin de vivir para Dios y convertirte en hombre espiritual? Corre, pues, con fervor a la perfección. Que pronto recibirás el galardón de tus trabajos. Y no habrá de ahí en adelante temor ni dolor en tu fin. Ahora trabajas un poco y hallarás después un gran descanso y una gran alegría perpetua. Si permaneces fiel y diligente en el servir, sin dudar será Dios fiel y riquísimo en el pagar. Ten firme esperanza de alcanzar la victoria. Mas no te conviene tener seguridad para que no te entibies o te vuelvas soberbio. Como si estuvieras congojado. Y entre la esperanza y el temor, dudase muchas veces. Cargado de tristeza, se postró delante de un altar en la iglesia para rezar. Y revolviendo en su corazón varias cosas, dijo, Si supiera que había que perseverar. Y luego yo en el interior, esta divina respuesta. ¿Qué harías si eso supieras? Ahora haz lo que harías entonces y estarás bien seguro. Y apunto, consolado y confortado, se ofreció la divina voluntad Jesús su congoja turbación. Y no quiso más escudriñar cuidadosamente para saber lo que le había de suceder. Pero estuvo con mucho cuidado de saber lo que es la voluntad de Dios y sus divinos ojos más agradable y perfecto para comenzar y perfeccionar en toda buena obra. El profeta dice, Espera en el Señor y haz bondad y mora en la tierra y serás apacentado en sus riquezas. Detiene a muchos el fervor de su aprovechamiento el temor de las dificultades o el trabajo de la batalla. Ciertamente aprovechan más en las virtudes aquellos que más varonilmente ponen todas sus fuerzas para vencer las que les son más graves y contrarias. Porque allí aprovecha uno más y alcanza mayor gracia, a donde más se vence y se mortifica el espíritu. No todos tienen igual ánimo para vencer y mortificarse. Mas el diligente y celoso de su aprovechamiento será más fuerte para la perfección, aunque tenga muchas pasiones. Que el devuelo natural si no pone cuidado en las virtudes. Dos cosas especialmente ayudan mucho a enmendarse. Conviene a saber desviarse con esfuerzo de aquello a que se inclina la naturaleza viciosamente y a trabajar con fervor por el bien que más necesita. Estudia también en vencer y evitar lo que ordinario te desagrada en tus prójimos. Mira que aproveches donde quiera y si ves y oyes buenos ejemplos, anímate a imitarlos, pero si ves algunas cosas dignas de reprensión, no las hagas. Y si alguna vez las hiciste, procura enmendarte pronto. Así como tú observas a los otros, así también los otros te observan a ti. Qué alegre y dulce son las cosas de los hermanos devotos y fervorosos que tienen santas costumbres y que son disciplinados. Qué triste y penoso es verlos andar desordenados y que no cumplen aquello a que son llamados por su vocación. Qué dañoso es ser negligente en el propósito de su llamamiento y ocuparse de lo que no les mandan. Acuérdate del propósito que hiciste y pon delante de ti la imagen del Crucífico. Bien puedes avergonzarte mirando su vida santísima, porque aunque no has procurado conformarte más con Él, aunque hace muchos años que estás en el camino de Dios, el religioso que se ejercita intensa y devotamente en la santísima vida y pasión del Señor, haya ahí todo lo útil y necesario para sí y no tiene que buscar cosa mejor fuera de Jesucristo. Oh, si viniera a nuestro corazón Jesús Crucificado, que pronto y cumplidamente seríamos enseñados. El religioso fervoroso acepta todo lo que le mandan y lo lleva con paciencia. El negligente y perezoso tiene tribulación sobre tribulación y de todas partes padece angustia porque carece de la consolación interior y no le deja buscar la exterior. El religioso que vive fuera de la disciplina se expone a caer gravemente. El que busca vivir en anchura y flojedad siempre estará en angustia porque lo uno y lo otro no lo hará feliz. ¿Cómo lo practica tanta multitud de religiosos que viven encerrados bajo la observancia del claustro? Salen pocas veces, viven retirados, comen pobremente, visten groseramente, trabajan mucho, hablan poco, pelan largo tiempo, madrugan mucho, tienen continuas horas de oración, leen a menudo y guardan en todo la disciplina. Mira cómo los monjes de la cartuja o de los del chister y los monjes y monjas de diversas órdenes se levantan cada noche a alabar al Señor. O si nunca hubiésemos de hacer otra cosa sino alabar a nuestro Señor de todo corazón y con la boca. Si nunca tuviéramos necesidad de comer, de beber o de dormir, sino que siempre pudiésemos alabar a Dios y solamente ocuparte de cosas espirituales. Entonces serías mucho más feliz que ahora cuando sirves a las necesidades de la carne. Quisiera Dios que no tuviésemos estas necesidades, solamente las reflexiones espirituales, las cuales de verdad gustamos tan pocas veces. Cuando el hombre llega al tiempo en que no busca su consolación en criatura alguna, entonces comienza a gustar a Dios perfectamente. Está contento también de todo lo que le sucede. Entonces ni se alegra en lo mucho ni se entristece por lo poco, sino que se pone entera y fielmente en manos de Dios. El cual le es todo en todas las cosas y para el cual ninguna cosa parece ni muere, mas todas viven y le sirven sin tardanza. Acuérdate siempre del fin y que el tiempo perdido jamás vuelve. Nunca alcanzará las virtudes sin cuidado y diligencia, si comienzas a ser tibio, comenzará a irte mal, mas si te vuelves fervoroso, hallarás gran paz y te será el trabajo muy ligero por la gracia de Dios y por el amor de la virtud. El hombre que tiene fervor y diligencia a todo está dispuesto, mayor trabajo resistir a los vicios y pasiones que sudar en los trabajos corporales. El que no evita los defectos pequeños poco a poco cae en los grandes. Cosará siempre a la noche si gastase bien el día. Vela sobre ti, excítate y amonéstate a ti propio. Sea de los otros lo que fuere, no te descuides a ti. Tanto más aprovecharás, cuanto más violencia te hagas. Amén. 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 Amén.